...te digo, no hay ninguna posibilidad, pero la Argentina ha tenido estas conductas pendulares que le hemos pagado muy caro, le hemos pagado con vida de argentinos. Entonces digo, hay que ser prudente, inteligente, está bueno que el presidente reúna su gabinete, está bueno que ponga el tema en la agenda y que tomemos el tema con la seriedad que el tema lo merece. Bueno, el gobierno... ...el mundo que está en guerra. ...tiene una acción o es proactivo, el presidente Javier Milay de Gira suspendió parte de ese recorrido, está reuniendo ahora mismo a su gabinete. Uno se pregunta qué Argentina hay, por ejemplo, de la inteligencia, como para estar muy atento, más allá de redoblar... Para enfrentar esto, ¿no? Para enfrentar esto, ¿no? Más allá de la seguridad redoblada en las entidades judías y todo lo que significa. Digo, ¿estamos con un deterioro, me parece, institucional para investigar este tipo de hechos o no? ¿Y tenés alguna duda, Ubito? Si los servicios de inteligencia en la Argentina tuvieron los últimos años espiando periodistas, políticos, comunicadores, tuvieron la boludez absoluta. O sea, por eso digo, por eso yo digo, me parece bárbaro que la Argentina recupere su lugar en el mundo. ¿Dónde es? Occidente, guarda, ojo, Occidente, una parte de Occidente está absolutamente conflictuada. De hecho, que está en guerra en una parte... Está bien la decisión, estratégicamente, geopolíticamente la acompaño. Ahora, tomemos con seriedad. Por eso está bueno que el presidente reúna su gabinete y empiece a decirle, bueno, a ver quién es solo responsable de los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia de la Argentina dependen del presidente de la nación. Bueno, muchachos, déjense de boludear, ¿eh? Necesito que estén con todas las alertas, David, y por haber. Que me estén mirando, que me miren la frontera, que me investiguen, que estén escuchando, que se muevan. No nos puede pasar lo que nos pasó en la década del 90. Tenemos que estar atentos. Hemos decidido poner a la Argentina de vuelta en el lugar donde no debería haber salido nunca. Bueno, eso va a traer un costo probablemente, ojalá Dios quiera me equivoque. Pero, bueno, hagamos las cosas con seriedad. Comparto el argumento tuyo. Bueno, nosotros no hemos tenido, hemos mostrado estos últimos 40 años que nuestro servicio de inteligencia ha estado en la estupidez. En la estupidez, ¿ah? Ni siquiera investigando la frontera donde tenemos problemas con carteles del narco. En la estupidez. Entonces, ahora tenemos un problema serio porque es lo que le pasa a los tipos que juegan en la Grande Liga. Argentina va a volver a jugar en la Grande Liga. Bueno, va a tener una complicación. Bueno, ordenemos el Estado conforme al lugar donde queremos estar. Entonces, servicio de inteligencia, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, ejército. Ordenémoslo. Ordenémoslo inteligentemente porque si viene el momento de altísima... Hay que tomar todas las precauciones a mí de por haber. Bueno, muchos hablaban incluso, Luis, también sobre unas fuerzas armadas o una política de defensa en general en la Argentina que no está robusta, ¿no? Tal vez, o por lo menos que en los últimos años sufrió cierta desinversión. No sé qué mirada tenés. Mirá, al otro día asumí la presidencia de la Comisión de Defensa del Senado de la Nación. Por eso te pregunto. Le decían a los senadores, muchachos, lo que han hecho con las fuerzas armadas... Yo vengo de una familia militar, tengo un hermano coronel, tenía un padre militar, tengo formación militar. Los dos últimos jefes del ejército fueron compañeros míos del secundario. Con lo cual el tema lo conozco y lo conozco bien. El nivel de desinversión que hemos tenido en nuestras fuerzas armadas, el nivel de abandono, el nivel de despojo en el que han quedado los sectores de nuestras fuerzas armadas son verdaderamente escandalosos. Así que debemos estar con mucha inteligencia trabajando en la Argentina que queremos y no la que tenemos. ¿Cómo ves el rol del ministro Luis Petri ahora de viaje para cerrar el acuerdo en esta compra de los F-16? Se me vino el perro porque hay un tormento marrón, acá le tiene miedo a los truenos, así que no se asusten, no crean que por el tema de seguridad me puse el manto negro al lado. Está muy bien, está muy bien. Literalmente. No, me parece que nosotros tenemos que volver a... Tenemos que pensar en serio, en fuerzas armadas súper profesionales, equipadas, formadas, preparadas, instruidas, con buenos salarios, entusiasmadas, con hipótesis de conflicto en serio. Si queremos ser un país serio, pero eso no ha hecho quien edimos estos últimos 20 años, ha desmantelado las fuerzas armadas, la ha ideologizado. Acuérdate que hemos tenido, jefe, yo he tenido cada problema con algunos que eran de acá de Córdoba. Acuérdate que nosotros tuvimos, lo tuvimos Milani, ¿no? Yo digo para que hagamos memoria, ¿no? Han desmantelado nuestras fuerzas armadas, la han destrozado, fíjate el salario que tienen, tienen salarios miserables. Pero bueno, bueno, si querés ser un país serio, vos tenés que tener fuerzas armadas a la altura y a la seriedad del país que querés. Así que va a haber que construir, reconstruir, invertir. Va a haber que pensar seriamente en todas esas cuestiones que la Argentina no ha hecho durante los últimos, o lo menos me atrevería a decir, últimos 25 o 30 años. Luis, te llevo por un momento a la política local porque a partir de esta semana comienza el tratamiento de la nueva ley de bases. Va a empezar primero en la Cámara de Diputados. ¿Vos pensás que va a pasar? ¿Vas a tener la oportunidad de finalmente tratarla en el Senado? ¿Qué mirada tenés? Tuvimos una muy buena reunión la semana pasada con el Ministro del Interior, Franco, y con el Jefe de Gabinete, Posse. Conducida por la Presidenta del Senado, con todos los presidentes de las bancadas opositoras, por lo pronto el oficialismo, y los que tenemos voluntad, ganas de contribuir y ayudar. Hubo mucha predisposición, se charló mucho sobre ese tema. Hemos decidido también tener un seguimiento. La verdadera discusión se va a dar en diputado. Agustina, la verdadera discusión se va a dar en diputado. Nosotros en el Senado, si queremos llegar al 25 de mayo para tenerlos todos acá en Córdoba y cumplir con el compromiso que el Presidente dijo de un gran pacto nacional, necesitamos llegar al Senado casi con una ley totalmente discutida, masticada, con una papa totalmente pisada, porque no vamos a poder nosotros, porque cualquier modificación que querramos introducir, obviamente eso lo devuelve a diputados, con lo cual los tiempos se fueron. Así que teniendo en claro ese va a ser nuestro rol, porque por ahí los senadores dicen, ¡Ay, no somos una escribanía! No nos traigan las cosas ya resueltas para que nosotros levantemos la mano. Y bueno, así va a ser. El debate va a ser en diputados. ¿Y ves el escenario como para que eso ocurra efectivamente en diputados? Yo he sugerido, Agustina, que tengamos un seguimiento en paralelo. Que nuestros bloques de senadores coordinen con los bloques de diputados que tengan voluntad de acompañar el tema de la ley base, para que cualquier sugerencia que queramos hacer, la canalicemos ahora. A obra canalicemos. ¿Qué queremos? ¿Reforma laboral? ¿Qué se nos ocurre? Bueno, ¿qué presentó el radicalismo? Bueno, a través del Ejecutivo canalizar cualquier inquietud para que cuando venga de diputados tengamos claro que lo que hay que hacer en el Senado es tener 37 senadores que acompañen la ley y sacarnos. Porque si no, vamos a entrar en un laberinto que no va a ser cosa que nos termine complicando. Y te va a decir que está la tendencia esta del debate por el debate mismo. No digo que no sea importante, pero ahí le toca al diputado tener protagonismo y nosotros seguramente vamos a tener que acompañar. Más allá del tema reforma laboral, reforma fiscal, ¿qué pensás del tema de las prepagas? El primer encontronazo entre el gobierno de la libertad, digamos, y el precio justamente de, para muchos, la cartelización de la medicina privada en la Argentina. Yo tengo, vos sabés, Hugo, yo tengo una hija con paréntesis cerebral, así que para mí las obras sociales, yo puedo no, en esta casa podemos no comer, pero no podemos dejar de pagar la obra social. Claro. Y se fueron al cara, se fueron al cara. Yo entiendo, muchachos, yo los entiendo a todos, te juro que los entiendo, porque ha hecho un montón de amparo, en mi estudio jurídico trabaja mucho con el tema de las obras sociales, yo los entiendo, pero no quieran, no quieran en cuatro meses recuperar la que perdieron en 20 años. No, 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 no se puede, no se puede, no maltraten a la clase media, porque no tenemos a dónde ir. Yo tengo un montón de amigos familiares que empiezan a sacar parte del grupo familiar de la prepaga porque no pueden y tratan de dejar ese que no puede no estar con la obra social. Pero es una locura. Yo les digo, mira, Agustina, yo les digo a los titulares de las obras sociales, tranquilos, muchachos, durante 20 años los estuvieron cagando patadas, bueno, ahora no quieren recuperar todas las que perdieron, las que dicen que perdieron en cuatro meses, es una locura. Esto tiene mucha razón el gobierno, tiene mucha razón, se fueron al carajo, son insaciables, ¿viste? Entonces está todo bien, la libertad es bárbara, pero no es la libertad de ponerte una pistola en la cabeza, porque yo no tengo opción. A ver, te lo digo, Hugo, mirándote los ojos, yo no tengo, en esta casa no tenemos opción, no nos podemos ir de la obra social, no nos podemos ir porque no nos va a recibir a nadie. Con una hija con parada y cerebra. Entonces estamos cautivos de la obra social. Entonces, muchachos, bajen un poco. Bueno, pero es un dato importante ese también, ¿no? No nos maltraten, no nos maltraten, no nos maltraten la clase media. No nos traten, por eso digo, no pueden en cuatro meses y medio querer recuperar las que perdieron en la época del kirchnerismo. No tienen la culpa la gente. Todos estamos viviendo un momento de mucha angustia, todos la estamos pasando mal. A todos nos duele el bolsillo. Entonces, tranquilos, veamos cómo lo hacemos, ¿no? No sean salvajes, no se abusen, no se abusen, porque claramente la salud pública está totalmente colapsada. Acá no han invertido en salud en mi provincia. Entonces, ¿a dónde vas a ir con una patología como la que tengo yo en casa? ¿A dónde vas vos si no tenés la obra social? Por eso, seamos prudentes, muchachos, seamos prudentes, porque la locura esta de querer agarrar al contribuyente y sacudirle la cabeza, no tenemos a dónde ir. Estamos, lamentablemente, estamos acolalados. En esta casa estamos acolalados, así que no nos maltraten, porque hace años, hace años que aportamos. Así que eso le pasa a millones de argentinos. Mientras te escuchamos, entró el ministro de Economía, Luis Caputo, a la reunión de gabinete que encabeza el presidente Javier Milay. Que casualmente había hablado, ¿no? Sobre las prepagas y había dicho esto mismo que vos estás diciendo, Luis, ¿no? Que se le fue la mano, básicamente. Luis, te quiero preguntar también tu mirada sobre lo que está ocurriendo con los sindicatos. En este momento, la CGT, a pesar de que tuvo un encuentro con el gobierno que abrió el diálogo, decidió, de todas formas, ir a paro el 9 de mayo. Hay que ver si se logra desactivar o no. Pero, ¿qué mirada tenés sobre lo que está ocurriendo en ese sentido? Y, mirá, me pareció de una bajeza absoluta. Se juntaron con el gobierno, nos entusiasmamos todos. Dijeron, bueno, por fin, por fin se juntan, vamos a charlar, van a discutir. Salieron de ahí y clavaron un paro a un gobierno que lleva cuatro meses y medio. Claro. Son tan salvas que como los titulares de las obras sociales. Tan salvas que como los tipos que te tienden de rehén. Es una locura. Tuvieron cuatro años, muchachos, cuatro años, rascándose el higo. No hicieron nada con el peor gobierno de la vuelta a la democracia. Con uno de los gobiernos que más destruyó el salario real. Que más paralizó el crecimiento del trabajo en la Argentina. Con uno de los gobiernos de mayor corrupción en la Argentina. No dijeron esta gente mía. Hoy son todos revolucionarios. Eh, loco, me parece, me parece que, yo no sé en qué país viven. ¿Para cómo estamos hablando de tipos que tienen salarios muy altos? Digo, y el que no tiene laburo porque la mitad de la Argentina está bajo la pobreza y la mitad de los que trabajan lo hacen en negro y eso que no tienen quien los represente. Me parece que tenemos que recuperar la cordura. Me parece, estamos todos mal. Ahora, si vos vas a salir a parar el país cuando tenés asalariado de un millón y medio de pesos ¿y qué hace con el jubilado que gana una miseria? Con el que no tiene salario y que tiene que hacer cuatro o cinco changas por día para poder vivir. Me parece que tenemos que ser más prudentes, muchachos. Mucho más prudentes de lo que es. ¿A quién quieren mostrarle fortaleza? ¿A quién se quieren hacer ahora? Cuatro años mudo. Cuatro años no fueron capaces de decirle al bandido de Fernández Loco dejá de hinchar la pelota, nos estamos cagando de hambre. El salario lo está destrozando ahora. En cuatro meses y medio se han convertido en... Me parece, me parece que esta Argentina es de tipos que se envalentonan cuando no corresponde en la historia de la Argentina. Por eso estamos como estamos, ¿no? Ahora, ¿ves que pierde representatividad la CGT, por ejemplo, frente a esta sociedad que parece ir para otro lado? ¿O por lo menos apoya al presidente, como quedó demostrado en la última elección? Yo no le voy a mojar oreja. No sé si pierden representatividad. ¿Por qué no tienen cómo poner gente en la calle? Yo te digo, Hugo, para que no nos metamos... Tienen cómo sacar gente en la calle, tienen muchos trabajadores de red, tienen un gran aparato sindical. Cuando quieren movilizar, movilizan. Ahora, los millones y millones de argentinos que andan buscando un laburo mañana, ahora andan viendo cómo hacen, buscando el diario del domingo para ver cómo arranca la primera hora mañana, no hay Moyano que los represente. No, no, estos tipos que se bajan de autos blindados que valen 200 mil dólares y te hablan el nombre de los pobres con relojes Rolex, yo la verdad no les tengo ningún respeto. La verdad no les tuve nunca el respeto. Esos tipos que te hablan en nombre de la justicia social y viven en mansiones, viven como señores feudales, yo no puedo creer. Tengo amigos míos que les digo, yo no puedo creerlo, que vos aplaudás a un garca de eso, yo no lo puedo creer. No puedo creer que ese tipo te diga que tenés que salir a cagarte, a pelearte, a pelear con la policía en la calle, a cortar una calle para defender tu salario cuando estos tipos viven aferrados privilegios hace 35, 40 años. La verdad tengo una mirada muy crítica, la tuve siempre. Y eso no me pone en un lugar gorila porque nunca lo he sido. Luis, te pido que te quedes porque lo quiero sumar a Luis Majul que acaba de llegar al estudio y tiene también una pregunta para vos. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido. Buenas noches Agustina, buenas noches Hugo, buenas noches a todos. Todos obviamente estamos siguiendo el minuto a minuto del ataque de Irán a Israel, los vengo siguiendo, están en la Casa Rosá en una reunión de gabinete que creo que va a empezar en minutos, todos están ahí. Incluso se lo citó Martín Menem, pero Martín Menem de cualquier manera va a estar acá, junto a nosotros en la cornisa después del editorial. Está el tema de la inflación, está el tema de las paritarias y lo que venía hablando Luis Juez, ¿no? Está ya en los estudios de Especial Domingo, el pase que hacemos con la cornisa siempre, por primera vez en televisión, el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Si lo pueden mostrar, ahí está. Es clave su actuación en este contexto para ver si homologa o no algunas paritarias que se están discutiendo. Pero yo quería, además de todos esos temas que lo vamos a ir planteando, hacerte una pregunta que quizás no tiene que ver, senador, con el minuto a minuto, pero al mismo tiempo sí, porque está sucediendo todo el tiempo, que es, entre comillas, batalla cultural, ¿no? Lo vimos al presidente con Elon Musk el viernes pasado y el contraste que mostraban las redes sociales era precisamente el presidente con Elon Musk por un lado y por el otro lado, no sé, Alberto Fernández con elegante, con todo el respeto por el que se puede tener con cualquier expresión artística. ¿Algo está cambiando? ¿Hay una nueva era y muchos no la están comprendiendo? ¿O todavía no sucede eso? ¿Estamos en transición, Luis? Yo creo que el gobierno, la batalla cultural la está ganando, Luis. Lo digo con todo, la batalla cultural la está ganando. La está ganando porque la vara está muy baja. Del otro lado, el espejo en el que querían que nos miráramos es un espejo horrible. Yo, en mi casa, durante estos años hemos batallado para plantear que la cultura que queremos para nuestro hijo no es la cultura del clientelismo, no es la cultura del pobrismo, no es la cultura del mangueo, no es la cultura del subsidio, es la cultura de la excelencia, del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio, de mirar a los que hacen las cosas bien, de los que generan empleo. Esa batalla cultural el gobierno la está dando y creo que la está ganando, hay que decirlo con toda sinceridad. Porque durante muchos años nos hicieron creer que la Argentina era esto. Todos teníamos que ser muy pobres, todos teníamos que ir bueno y algunos podrían sobresalir, pero como de eso no íbamos a hablar, todos tenían que ser bestias, animados. En la edad de educación no olvidás, en la Cifal. Todos teníamos que vivir de algo del Estado, entonces todos teníamos que ir a besarle el anillo al señor feudal, sea el dirigente político del partido que sea, porque por ahí venía la cosa. Tuvimos hasta un presidente que dijo que detestaba la excelencia, el esfuerzo, el sacrificio, que eso era todo un concepto. Y la verdad es que nosotros venimos de familias de esfuerzo. A mi viejo le costó un ojo de la cara, le costó fortuna, le costó su vida, su salud. Se murió a los 63 años del esfuerzo, porque tenían cuatro laburos para que nosotros pudiéramos ir a la facultad. Y no hicieron creer que nuestro hijo tiene derecho y no tiene ninguna puta obligación. No, me parece que la batalla cultural el gobierno la está ganando y bienvenido sea, bienvenido sea a este debate que levanta la vara y que nos hace mirar en un espejo donde la Argentina no debió de haberse dejado de mirar nunca. Luis Juez, muchísimas gracias por este contacto. Gracias. Muy gentil como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo, que le vaya muy bien. Hasta luego. Información urgente. Así es.